¿Qué es la campaña de Salud Integral? Aquí a la localidad de La Guaquilla y podemos evidenciar que hay una buena cantidad de pacientes, vemos que hay mucha satisfacción, vemos a la gente bastante contenta, bastante satisfecha, porque obviamente esto lo que hace es sobre todo acercar el servicio de salud a la misma población y obviamente hacerlo de manera gratuita para que de alguna manera aquellas personas que no tengan o tengan problemas de escasos recursos puedan beneficiarse con todo este paquete de atención. Bueno, es cierto, las campañas básicamente lo que traemos son servicios como medicina, pediatría, ginecología en lo que son especialidades y en servicios de psicología, nutrición, odontología. Bueno, lo que sí hay que manifestar es que cada vez también estas campañas cuentan con el apoyo del servicio de podología y ahora estamos adicionando masoterapia y vemos la gran acogida de estos servicios por parte de la población, lo cual nos es bastante satisfactorio porque vemos como la población está prácticamente masivamente acudiendo a hacerse el servicio de podología, el cual es muy importante y también están recibiendo sus medicamentos de manera gratuita. Bueno, sí, tenemos una agenda todavía bastante cargada, a pesar de que ya estamos finalizando el año, tenemos todavía pendiente por visitar Aucayama, por ejemplo, estamos programando me parece en las próximas semanas Aucayama, vamos a estar en Atavíos Bajos, también en Carac, también estamos programando llegar a Santa Cruz y me parece un par de localidades más. Entonces tenemos prácticamente en lo que viene para finalizar el año, todas las semanas que quedan vamos a todavía continuar con las campañas y solamente pedirle a la población que participe masivamente para que pueda beneficiarse de estas campañas de salud gratuitas.